La coral femenina Chely Sodalis de la Villa de Ingenio participó el pasado domingo 31 de marzo en el concierto que la Gran Canarias Women Band organizó enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El mismo se desarrolló en el Auditorio Alfredo Krauss en horas del mediodía, ya que se trataba de un concierto familiar que también contó con la colaboración del Aula de Música y Movimiento de la Escuela de Música de Santa Lucía. La coral ingeniense, que está dirigida por Maite Robaina, quiso en primer lugar en el hall de entrada deleitar al público que iba accediendo al recinto cultural con varios temas a capela. Mereces un amor, basado en un poema de Frida Kahlo, con melodía a cargo de una componente del grupo y obsesión. Por otro lado, fue protagonista durante prácticamente toda la segunda parte del concierto interpretando algunas bandas sonoras como las de Sludom Millionaire o El Príncipe de Egipto, además de La Bella y la Bestia, así como Just Give Me a Reason. Además, junto a la Escuela de Santa Lucía interpretó Dry Your Tears Africa. Cabe recordar que la Gran Canaria Women's Band inició en el año 2016 este apasionante proyecto de la mano de su directora y fundadora Pilar Rodríguez, con el objetivo prioritario de reivindicar el papel de la mujer en el arte y en las diferentes formas que la música ofrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!